El presidente de Fez y Trapo, Cristino Rodríguez, anunció rebajas en el precio del pasaje en las rutas de bajas. Estamos completando las rutas que habíamos dicho que no aguantaban rebajas porque eran de combustible de SRP. Ya en una rebaja de SRP nosotros estamos cumpliendo con nuestro deber. Esperamos que los comerciantes y los reporteros también cumplan nuestro deber de que el gobierno asuma una postura responsable en cuanto a las rebajas que están haciendo. Porque parece que en este pueblo, en este país, nada más es el poder consume de SRP. Nosotros estamos haciendo una rebaja al SRP y a la rutas de costumbre en el siglo. Porque a las demás rutas ya le habíamos hecho la rebaja. El TN y Dalvis Areas